Gravena Tu misma fuiste quien buscó la bella, la más bonita, la más desesperada Y hasta dijiste que también grabara tus corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas, que la descienda no es un parado Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en los judíos las tengas a hablar A los que suenen la lira mi hermano, a los que lloren las cuerdas sus quejas Acompanas mi llanto paisano, porque voy a contarte mi espera Que este pobre pueblo que mira, robador de cantina en cantina Que llorando te cuenta sus cuitas, que llorando te cuenta su vida Muchas sembras tuve en mi camino, el dinero corrió por mis manos Hace pronto cambió mi destino, y al momento me vi abandonado El dinero y las sembras no es nada, no me duele de haberlos perdido Lo que si me destino en el alma, me regalo a mi pueblo querido Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tu me quieras estaré presente, cerca de tu casa para platicar A mi no me asustar, que tu presumes para faltar Yo soy de los otros, que no temen nada, aunque este perdido no me cerrará Una cruz de madera de la más corriente Esto es lo que vino cuando yo me muero Yo no quiero lujo que valga millones, lo único que quiero es que gante canciones Esa es una gran fiesta, la muerte tiene un pobre Yo no quiero llanos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que gante canciones Yo no quiero tristezas, yo no quiero tristezas, yo no quiero tristezas Yo no quiero tristezas, yo no quiero tristezas, yo no quiero tristezas Si porque vengo de lejos Me lleva la luz del día Se me seque tu esperanza De tu oncología la mía Olantar en la vallancia Perdió el amor que tenía Olantar en la vallancia Perdió el amor que tenía Y voy en ese tren que bajo como azul Y quiero que esa noche tú eres mi desperdidad Muy pronto volveré primeramente Dios Que se me buena suerte y merecido de mi vida Llegando a la estación de Puebla donde voy En manos de la grama para que sepas mi destino También la dirección y que de donde esté Así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vaya en sanidad Así me da de volver El día en que vuelvo por aquí Si voy por otra tierra También te llevaré Voy a cantarles un corrido momentado Lo que ha pasado ya la pelea de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, patandero y jugador Juan se llamaba y no apuraba Chabas que era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aquellos campos no quedaba ni una flor Y un claro rico que se acababa en toda chaco A las cantinas le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no le vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Mis hermanos se le echaron de amor Estoy borracho le gritaba Y soy de los menos diarios Cuando una bala atravesó su corazón A todo lado A todo lado A todo lado Es el amor de tu veras a todo lado A todo lado Es la manera de pensar a todo lado A todo lado A todo lado Porque a tu lado me vuelvo por estar A todo lado A todo lado Siempre contigo yo me siento a todo lado Y no es por eso que estoy acostumbrado Que soy afortunado porque digo no Y no resisto si tú me das un besito Mi amor es más por eso mi amor A todo lado Chiquitita A todo lado A todo lado A todo lado A todo lado Es el amor de tu veras a todo lado 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 Es la manera de pensar a todo lado 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 Porque a tu lado yo me vuelvo por estar A todo lado 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 Siempre contigo yo me siento a todo lado Y no es por eso que estoy acostumbrado Que soy afortunado porque tengo tu amor Y no resisto si tú me das un besito Mi amor es más por eso mi amor A todo lado A todo lado A todo lado A todo lado Busco ese amor A una mujer A una mujer A una mujer Que sepa más Que sepa más Porque el amor es traicionero Soy barranquero para que lo dejas Pero que es tú ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si en el amor Todo es permanente Porque el amor Es traicionero Soy bicholero para que lo dejas Chama 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 Gracias.